Buenas tardes a todos, porque hoy estamos un poquito más temprano, así que en España, como siempre, Martín, que somos así el dúo que organiza esto, y hoy también tenemos una visita desde aquellas partes de Europa que es Javier Fernández, joven fotógrafo dedicado a la fotografía del flamenco y bueno, ¿quién mejor que él para presentarse? Así que buenas tardes Javier, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola a todos, buenas tardes, y gracias a todos por vuestro momento conmigo compartirlo, que haces un buen día en Argentina y que antes de un buen paseo o de un buen día de ocio has compartido este poquito conmigo, así que a todos muchas gracias, os lo agradezco y soy una mora del flamenco 100% y me considero como un fotógrafo joven, hambriento y con ganas de triunfar, de exhibirme y con mucha hambre y con mucha ambición y con ganas de ser el fotógrafo del flamenco de... por siempre. Que soy muy joven, es cierto, pero tengo mucha ilusión y muchas ganas de fotografía, de empatar y de expandirme y flamenco por el mundo. Así que bueno, contanos un poquito cómo fueron tus inicios antes de dedicarte a la fotografía del flamenco. ¿Cómo fue que, si sabés por qué te dedicaste a la fotografía, cómo fue que te iniciaste, dónde y de alguna forma cómo llegaste al flamenco? En la fotografía comencé a dar más o menos unos 13-14 años y me compré una cámara reflex en la tienda y empecé con ella pues a jugar, a toquetear y empecé a gustarme más y más y más y me apuntó a un curso de fotografía aquí en Torrejón de Ardoz, en Madrid y mi profesor es un argentino, es Alejandro Lamas, que le quiero mucho y la admiro un montón y me enseñó durante dos años a manejar la cámara, a manejar Photoshop y al principio de la fotografía fue con él así que le doy las gracias por él, porque me abrió mi nueva vida, mi nuevo mundo y mi nuevo amor por la fotografía. Y lo del flamenco empecé más o menos tarde porque empecé a hacer fotografía callejera, empecé y lo empecé haciendo fotografías de gente, de bodas, de niños, de familias y lo del flamenco que me gusta es desde niño y me gusta desde niño, escucho un montón de conciertos, un montón de música y cuando en este mundo llevaba más o menos unos seis años o siete en la fotografía y controlaba ya y ve la cámara y las cosas, empecé a ir a conciertos, empecé a ir a conciertos de gente conocida pero no muy muy conocidos, empecé a ir a gente de aquí de Madrid y empecé a ver un mundo nuevo de iluminación, en directo y empecé a sentir ese gusanillo de decir el flamenco me gusta, lo escucho en directo, lo fotografío y me da muchas opciones creativas de jugar con la cámara y la fotografía social pues con la gente pues sí, me gusta mucho y tal, me divierto y pero las cosas de iluminación del escenario, del directo, es un mundo muy diferente y con los colores, el blanco y negro, el humbo que hay en la sala, los conciertos, me atrapó y empecé a ir como un camino poquito a poquito hacia arriba, poco a poco y poquito a poquito llegué hasta donde estoy hoy en día que estoy muy bien ubicado y estoy bastante bien haciendo lo que me gusta y lo que más quiero, lo que me encanta y tengo la cabeza llena de ideas, de ilusiones, de proyectos y me gusta flamenco en todos los ámbitos desde el escenario hasta los astres que hacen los trajes, las escuelas, los barrios, entonces las guitarras me gusta el mundo del flamenco 100%, estoy lleno el 100% con él y me gusta muchísimo y no tengo fin o sea, estoy todo el día con la cabeza pensando en qué hacer, en cómo mejorar y por supuesto pienso siempre en mejorar lo que hago, en mejorar Sí, yo lo que evidentemente sos joven porque se te ve muy joven y pero evidentemente ya estás realizando una carrera importante porque varios digamos que están relacionados a la fotografía de espectáculos cuando dijimos que ibas a estar vos se mostraban interesados porque ya desde Argentina conocían tu trabajo, así que eso digamos da una idea de lo bien que estás desarrollando tu actividad Ahora cuando uno se imagina, yo no digamos he estado en España algunas veces pero nunca he vivido el flamenco en España pero sí lo he vivido en Buenos Aires como espectador, no como fotógrafo y uno en general ve como que es un mundo como que tiene su cultura el flamenco en Buenos Aires y además en lugares que son como complicados desde lo fotográfico estoy hablando, no complicado porque sea complicado de ir sino complicado desde lo fotográfico porque son pobres de iluminación, cómo es la cultura en donde nació o donde pertenece el flamenco son los lugares, son sofisticados, cómo es tu tarea como fotógrafo, es fácil desde ese punto de vista o se complica como se descomplica a los fotógrafos de acá Sinceramente, y lo digo sinceramente y 100% es muy 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 difícil, es muy complicado porque hay poquita iluminación hay poquitos focos puestos y aparte casi siempre los artistas, todos los hombres, su vestimenta y sus trajes es de negro entonces si tienes un fondo negro, el suelo negro, el traje negro y con poquita luz es muy difícil, es muy complicado el hacer fotografías de baile buenas es bastante complicado y complejo pero a base de ir, fotografiar y de jugar con la cámara, con los parámetros y con las cosas pues vas con practicando pero es muy complicado, es muy difícil, aparte la iluminación la cambian en nada, o sea, haces fotografías a un tipo de ISO y de imagen y te cambian el foco a un azul, a un rojo o un blanco, manipula la luz en segundos y es complicado de hacer buenas fotografías pero es estar pendiente en 100% en tu momento, estar pendiente y también hay lugares y lugares, hay tablaos que son más fáciles de fotografiar y otros más difíciles esta por ejemplo es un concierto, esta es mi primera fotografía en un concierto en directo y gracias por esta foto empezó el camino del flamenco, ellos, este grupo se llama los Come Come en Madrid, es un grupito de pop flamenco y gracias a ellos empecé a evolucionar en el mundo del flamenco, empecé con ellos y gracias a este grupo me ha ayudado puertas a poder fotografiar a más grupos de música y me ha servido también como un porfolio y pasear yo a los artistas y decirles, mira pues este es mi trabajo, hago estas fotografías y se me contratan para los conciertos o para los eventos pero en mi comienzo fue este, fue con ellos y esta foto me encantó porque la vi en cámara y dije, wow pues ya pasé de fotografiar en exteriores a familias y a gente a un concierto y me gustó mucho el contraste de iluminaciones, de sombras me gustó mucho lo que exhibía en el concierto y la fotografía me gustó mucho por eso, por el contraste que tiene de movimientos de focos, de expresiones y dije, el mundo del espectáculo es muy muy diferente a fotografía social y te impacta mucho más, son fotografías mucho más agresivas, mucho más impactantes y de aquel momento supe que fotografía la buena era el espectáculo que eran como fotografías mucho más llamativas, mucho más espectaculares y me gustaban mucho lo que vi y lo que sentí y de alguna forma, antes de seguir con el resto de las imágenes vos con los artistas trabajás directamente en el espectáculo o trabajás en los ensayos o en otras situaciones pues sinceramente, hasta el día de hoy ha sido siempre en directos y ha sido siempre como en los momentos en los que actúan ellos yo empecé desconocido y con este grupo me ofrecí por email y desde que actuaban en un concierto y le mandé un email a su manager y me ofrecí como fotógrafo y me dijo que no podía ser, que ya tenía un fotógrafo y que bueno, que sea con ellos era por cuenta propia y sin molestar a nadie y que bueno, que fuera como a probar dije vale, pues acepto y fui ahí con ellos a conciertos, enseñé material y les encantó dijeron que joder, que tienes fotos más bonitas, que más llamativas y ya empezaron luego a raíz de eso a llamarme con ellos y dejaron de lado al fotógrafo oficial y me llamaron ya a mí para subir más conciertos entonces ya empezaron a cantar ellos con más artistas entonces gracias a ellos he conocido a más artistas del mundo flamenco claro, ya fue una base de ellos y de boca a boca me llamaron ya otros y fui como creciendo, haciendo camino hasta hoy y siempre en directo hasta el día de, por ejemplo, ahora mismo que ahora sí es cierto que me conocen más y ya con los artistas como que tengo más feeling y más acercamientos y ya con me llaman pues para ensayos o para otras piezas en la calle o así, pero siempre ha sido en directo siempre ha sido en el momento pluriduro en la actuación ha sido siempre el directo y también me gusta mucho más y soy sincero es mucho mejor siempre en los directos que en los ensayos y porque los artistas le transmiten mucho más siempre y son 100% ellos naturales son ellos sus expresiones y los ensayos me dan cuenta que son como un poco más fríos y no están tan expresivos y ni están como tan metidos en su papel de artista sino que están más relajados están más tranquilos y cuando actúan es que es brutal es muy diferente que tiene mucho más duende más expresión es muy diferente te gusta mucho más siempre siempre lo prefiero el directo que sean 100% ellos a los ensayos que son como ellos pero son un poquito menos artistas son como más fríos estás como siempre como buscando ese momento justo yo siempre estoy siempre pendiente con algún trabajo en directo el método lo hago en el visor y hasta que no se chapa las luces no he quitado ojo en todo momento es como hacer un vídeo pero no es vídeo pero es estar siempre pendiente en el visor la cámara pendiente y cuando veo que ocurrir algo importante es el es el disparo pero es estar pendiente siempre lo digo siempre a otro mundo 100% es estar pendiente del artista en todo momento con las fotografías es es un segundo y si tiene la cámara abajo o enfocando en la parte te lo pierdes y puede pasar a mejor fotografía debido al concierto y te la pierdes entonces tienes que estar pendiente el 100% del evento o el 100% del baile o del cante el 100% del artista 100% y no te pierdes nada o sea no te pierdes nada de nada es siempre el momento puntual que tú percibes o que sientes ese momento el disparo pero es estar 100% en el visor el botón cerca del disparo y cuando sientas que viene un momento fuerte plas disparas acá Lorena acá Lorena dice que estuvo con vos en España o te vio no sé muy bien y dice que sí que es así como vos decís que te metes con toda la pasión adentro del show y Eduardo pregunta si disparas en ráfaga o haces foto por foto a ver por partes es Lorena la conocí este año creo que fue sobre enero por ahí es una fotógrafa argentina es un encanto de mujer es súper simpática es súper agradecida y la conocí un todo la Villa Rosa aquí en Madrid hicimos fotografías juntos hicimos una charla previa a la actuación más o menos de una hora en la que estamos junto a un café y compartimos experiencias y la Lorena es una buena fotógrafa es muy buena persona muy buena chica y luego hicimos fotografías juntos y comparamos las de ella las mías y las y compartimos y yo como recuerdo de ella y lo de Eduardo el disparo en ráfaga sí cuando son por ejemplo baile sí que tienes que hacer ráfaga porque van una velocidad muy 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 alta y no me gusta mucho abusar tampoco porque porque los traslados a espectadores entonces si tú haces ráfaga suena el papá papá suena entonces al espectador que para una entrada por un espectáculo flamenco le molestas entonces lo que intenta hacer es hacer 1, 2, 3 máximo y no puede estar nunca nadie o sea yo pienso ante todo siempre en el espectador es quien para una entrada y es un derecho a quejarse o que te diga mira me molestas o hace ruido pero el tema del baile sí que a veces uso ráfaga pero intento procurar hacer 2, 3 no más por tema de ruido por el espectador a cual le molesto y es que aquí los tablados hay hay muchas mesas cerquita del escenario entonces claro hay gente a la cual la puede molestar y la puede hacer oye pues se pueden quejar o te pueden decir entonces siempre intento ser respetuoso ante todo con el artista luego con el tablado y con el público eso siempre eso es un básico a mí nunca nadie me ha regañado por decir oye hace ruido me molestas o quítate de en medio y me cuero entre las mesas entre las mesas me agacho de rodillas y cuclillas y como hay como una hormiguita voy a ir como me meto abajo y nunca molesta a nadie eso siempre ante todo respeto 100% para todo el mundo para el local para el artista y para el público esta fotografía me gusta mucho porque bueno esta vez fue en el primer día de concierto que hice y vi como quedaba mucho potencial de de imágenes de los de los de los instrumentos de los músicos y me gustó mucho el contraste como de los focos atrás el bajo hacia otro ángulo y me dio el juego para decir ostras si he hecho esto el primer día que hago un concierto cuando tenga más práctica y mejor esto hay fotones que pueden ser muy muy buenos y te voy a fotografiar en internet de fotografías importantes y decía joder es que son fotos muy muy chulas de hacer y bonitas entonces a partir de estos conciertos empecé a como a evolucionar empecé a mejorar y empecé pues a ser mejor sí bueno acá hay algunas preguntas que se van a ir respondiendo a lo largo de la charla así que las vamos a ir dejando para más adelante y lo charlábamos pero me gustaría que se los cuentes a digamos a todos que te preguntábamos si vos sabías algo de música o cuál era tu relación con la música especialmente con el flamenco o si era un tema netamente fotográfico tu relación la verdad es que escucho flamenco desde niño desde que tengo 5 o 6 años escucho flamenco en el consejo con mis padres escuchaba mucha canción alegre pues de tipo sevillanas de cantines muy alegres y poco a poco ya con la edad pues se escucha flamenco como más es más comercial puedo decirlo pues la jovenía pastori Diego Cigala Camarón y fui escuchando muchos más grupos y ya con internet pues empecé a escuchar ya pues mucho fandango escucho flamenco como mucho más antiguo y más puro entonces escucho flamenco desde niño y el flamenco lo escucho todo el día si voy en coche si estoy en casa en photoshop cuando estoy haciendo fotografía siempre estoy con flamenco y me pongo un día por ejemplo a Miguel Poveda me pongo otro día me pongo a Camarón me pongo a Guitarrasolas me pongo todo el día flamenco todo el día flamenco por eso también cuando voy luego a los a los eventos a los espectáculos en directo sé también cuando aprietan más los artistas y sé cuando a la guitarra suena de un palo pues es que es un momento fuerte del bailador porque viene algo más agresivo y también te educa mucho al final del oído y así pues cuando el tocador toca la guitarra así es que la bailadora baila más rápido o baila más agresiva entonces es al final es un aprendizaje pero escucho flamenco desde que era niño desde que era niño lo escucho siempre en la radio en cds en internet o sea yo acabo el día todos todos los días escucho flamenco siempre siempre escucho flamenco todos todos los días siempre pero bailar o tocar flamenco no 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 sé hacer nada de flamenco la verdad que la guitarra española es como mi es como mi sueño de tocarla pero me parece algo muy difícil y la admiro mucho la guitarra me da mucha envidia sana a la gente que la toca y la voy a tocar y me quedo cómodo embrujado en las manos en las cuerdas y me quedo como como entiendo wow es que me es que me apasiona me embruja la guitarra española me pone los pelos de punta y la escucho sola y y soy feliz pero lo veo muy difícil de tocar es un instrumento muy muy complicado y no pienso que sea capaz de nunca hacerlo nunca más capaz bueno al guitarrista que vos le sacas la foto le pasa lo mismo dice me encantaría sacar fotos como Javier me imagino pero veo mucho más difícil tocar la guitarra que la fotografía y cuál es el flamenco que más te gusta el tradicional el moderno a mí me gusta mucho el el alegre me gustan mucho las alegrías o los tanguillos de Cádiz eso me gusta mucho el alegría pero es que también por días que algo estoy como más triste o estoy como un poquito con otro ánimo y busco flamenco de ese palo en cuanto que si tú me infeliz pues busco un tipo de artista que estoy un poquito más triste o más así pues pongo otros es por días y por momentos pero me gusta mucho lo casi siempre lo alegre casi siempre claro y y bueno y por ejemplo estos artistas yo estoy viendo ahora la fotografía justo de esta fotografía a los artistas que incursionan porque siempre los las culturas tan tradicionales son como medio reacias a los cambios y como coinciden muchos consideran tradición cualquier desvío que pueda haber aquellos que incursionan en otros ámbitos y en otras variantes de la música como los consideran algunos de sus pares lo ven como algo muy comercial como como que se fueron y traicionan a sus pares como como se se maneja eso dentro de de ese ambiente me pedí mis trabajos y fotografías bueno no no yo me refería a los artistas antes de meterme porque me metí me vi como esta foto y me acordé que lo vi cantando tango cantando otras variantes al cigala como se lo considera concretamente como un artista de flamenco o con un artista más polifacético por supuesto que el cigala es como es un buen flamenco cien por cien y la gente lo considera flamenco lo que pasa que sí que hace mucha mezcla con otro tipo de música de otros países y la verdad pero que es un buen flamenco y la gente lo considera como un muy muy buen flamenco lo que pasa es que su música ultiante y sus últimos discos mezclando música pues como más de otros países que a mí sí me gusta a mí me gusta el flamenco mezclado con mejor con a su nuevo CD ahora que canta México y me gusta mucho lo que hace me gusta bastante lo que hace aparte de que lo que hace también es expandir este arte flamenco también por el resto del mundo eso es muy importante que tan gracias a él la gente de otros países y por mezclar las músicas que él hace con otros ritmos pues la gente conoce el flamenco y también les introduce un poquito en el flamenco español pero por ejemplo Diego Sigala en sus primeros CDs eran 100% flamencos eran 100% así y estoy convencido que con el paso del tiempo otra vez hubiera hacer el 100% flamenco español pero de momento está haciendo pues otra variedad de ritmos con otros países que los veo bien acertados y si me gusta bastante lo que hace perdón pero una cosita ustedes están viendo las fotos que estoy compartiendo vos Javier estás viendo las fotos la veo la veo mira acá todos me están diciendo que sí por Héctor que me decía que si podía compartir las fotos así que esta foto Diego Sigala pero es que sean las mejores que tengo ni mucho menos son bueno son corrientes y son normales pero a mí me hace mucha ilusión y cariño ¿por qué? porque para ser de conciertos de gente no conocida a poder una fotografía con porfolio y con muestra artistas como además caché entonces para llegar a Diego Sigala he tenido que pasar por otro tipo de artistas de menos nombre y menos fama y gracias a ellos he llegado a esto y por ejemplo con Diego Sigala tengo mucho mucho cariño por él que los niños lo escucho en casa y he comprado sus CDs y he comprado sus vídeos y he comprado sus cosas y de repente un día verte con él a un metro de ti que está cantando y le sientes ahí a tu ídolo como tan cerca de ti tan cercano y como que casi que canta para ti te ponen los pelos de punta y además con este concierto pues una cosa que dije ostras wow madre mía en la estación fotografías foto de un primer plano y canté una canción que me encanta y y empecé a llorar empecé a llorar de la emoción que sentí con todos los los pelos de punta y podía enfocar o sea sentía los ojos agosos del de lágrimas y me tuve que parar con un pañuelo secarme y volver a enfocar o no podía no podía era emoción de decir ostras es que inmítolo y digo cigala tengo un metro de mí le estoy haciendo fotografías y me canta de mí a un metro y lo siento como muy muy cercano como y me sentía como embrujado y me sentía como totalmente fuera a mí de emociones y el concierto lo recuerdo con mucho cariño porque fue una emoción que sentí pero muy muy grande yo nunca había sentido eso en un concierto y contigo el cigarrillo o sea tú para emoción llorar y bajar la cámara estrecarme y y decir guau ¿por qué el cambio de blanco y negro a color? ¿por qué la decisión de ir cambiando entre blanco y negro y color? pues te cuento el color el considero un buen fotógrafo de color y me cuesta mucho dominar el color estoy en proceso de mejorarlo y de hacerlo mejor pienso y con blanco y negro lo veo como la foto también es más llamativa es más impactante y como con mucho más histórica y más y que tiene mucho más atraigo que la fotografía en color pero reconozco que el el blanco y negro tiene como la foto tiene como más magia es más misterio es más llamativa y tiene como mucho más duende y tiene más nostalgia y y más artística pienso hasta ya y hoy pero si es verdad que también que por ejemplo con el color estoy aprendiendo un poquito a hacerlo mejor a mejorarlo pero es un tema muy difícil pienso en el color en el mundo del arte y el espectáculo pienso que soy todavía un poquillo novato para no tengo mucho que aprender y un camino para dominarlo pero siempre siempre y paro siempre en color y y la fotografía siempre la copia color y la negro la veo la comparo y siempre me gusta más así sin color pero bueno es también por días por rachas pero si tengo que elegir algo siempre sin color siempre en el blanco y negro me parece mucho más bonita mucho más llamativas más históricas y que te atrapan que te dicen algo que las fotos te hablan y te cuentan algo y si tuvieras que hacer una muestra ahora y colgar fotografías hoy en día que elegirías hacerlas color o blanco y negro por supuesto blanco y negro eso por supuesto eso si el día que hago una exposición que simplemente hacerla y ya estoy en proyecto es el blanco y negro eso convencido cien por ciento tanto el tema del cante como de baile o de músicos de lo que sea es cien por cien todas el blanco y negro todas mira esta fotografía dale dale si esta fotografía marcó mi camino en el el mundo del fotógrafo y y cambié ya me pasé al al tema del baile os lo explico porque este concierto fue en madrid y y cantaba parrita que es el hombre que están en medio sentado en una silla que está ahí el cantante entonces ese reportaje le cubrí y se llamaba parrita y sus amigos y cantaba parrita que era principal con un montón de artistas entonces en el en el cuadro que había baile y yo bailando lo conocía hasta el momento lo bailé hasta ese día no lo conocía para nada había visto en internet cosas pero no en directo nunca había visto baile entonces es el concierto y de fotografías que por su fue esta parrita cantando en solitario que el cantor el combate cantadores el guitarrista había un montón de músicos buenos y la última parte que fue la del baile que me embrujó me embrujó descubrí un mundo nuevo y dije ostras si esto le sumas a la luz y la iluminación en la música si te sumas baile aporta movimiento es como una mezcla de de boom brutal y esta fotografía me aportó mucho y la vi en pantalla y dije el baile me aporta todavía mucho más que el cante pues las fotografías las cantantes me gustan pero las veo casi siempre como muy parecidas o muy similares y la fotografía del baile es que te dan en cien fotos por minuto diferentes y son todas diferentes son todas distintas y tienen todas algo esta fotografía me marcó para siempre esta fotografía tengo mucho mucho cariño no es del todo 100% buena porque soy muy perfeccionista y si veis las manos están un poco desenfocadas y les falta nitidez pero la cara me encanta y este bailador es José Maya es un grande del baile y le fotografié el día de Parrita este concierto entonces tenía un foco por detrás potente y dije voy a hacer un contraluz al bailador pero no me imaginé nunca que la foto iba a quedar así y cuando la vi en pantalla dije madre mía esto del baile aporta mucho más artísticamente que la canción entonces ese día marcó mi ese día para mí en la cara fue como un cambio radical que me dio como un chip y dije ostras 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 esto es lo mío esto es magia esto siento esto me gusta y ese día marcó mi futuro para siempre y José Maya dime no no dale se termina termina esta fotografía le cogí parado porque José Maya baila a un ritmo muy 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 alto es muy muy rápido es como un trozo salvaje que está ahí despotricado y va como un loco y dije madre mía o sea es un artista con mucha furia es muy veloz es muy rápido y cogele rápido y dije o sea es muy difícil entonces esta foto está el palo dando palmas y cogí así y me impactó mucho la silueta intenté hacer fotografía de baile a él a José Maya y toda desenfocada movías era muy difícil hasta que aprendí luego ya cómo hacerlo bien pero el día este me encantó el día este me encantó el cuerpo una sensación de alegría de sentimientos emoción que tuve ese día me encantó y el baile me embrujó y me fui al concierto diciendo tengo buenas fotografías del cantante pero esto del baile esto me ha encantado y dije a mi familia dije hice fotografía de baile y me gusta mucho más el baile que el que el cante que los cantantes así fue como fuiste haciendo como un camino dentro de lo que es la fotografía del flamenco evidentemente y esta fotografía fue esta foto fue el primer día que hice baile en en mi vida sí y te iba a preguntar vos tenés alguna relación de tu forma de diseñar las fotografías de componer tus fotografías con el mundo del flamenco la encontrás como alguna relación entiendo bien te preguntaba te preguntaba si porque yo veo que hay como una serie de sucesiones en la forma de mirar y en la forma de componer y si de alguna forma de alguna forma esto se relaciona porque el flamenco es 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 arriesgado no es un arte arriesgado y y tus composiciones son arriesgadas también como esta que estamos viendo no donde apunta hacia la izquierda donde hay muy poquito a la izquierda y mucho negro a la derecha digamos son como cosas y que funcionan perfecto y si tenés alguna relación entre tu forma de mirar y la cultura flamenca si lo encontrás si lo encontrás pienso que pienso que sí o por lo menos en mi forma de ver que pienso que es así me gusta fotografía siempre como el un poco de misterio un poco como de soledad por eso también como con tanto negro y lo que siempre intento buscar siempre es como como fuerza como fuerza y como que tengan las fotos con demasiada fuerza y que tengan energía y tengan algo como que veas la fotografía la veas y la tengas que ver otra vez y otra vez para ver bien lo que expreso lo que expresa el artista y lo que intento hacer yo también pero siempre busco como la como la fuerza la energía y como un poco siempre también como ese misterio o esa no sé como esa lejanía o un poco misterioso siempre busco eso sí porque yo creo que Martín también va a estar de acuerdo yo veo tus fotografías y veo el flamenco es una cosa como porque es como que transmití flamenco a través de tus imágenes por eso era la pregunta y hay como una como un esquema de como un esquema gráfico que se va como repitiendo en cada una de las de las imágenes que marca como un estilo ves mirá acá se vuelve a repetir es como que está presente todo el tiempo esta fotografía después toma también el día del concierto de Parrita que bailaba José Baña que bailaba Niño de los Reyes que es esta artista y Paul Vaquero entonces eran tres hombres bailando y los tres bailaban de forma muy diferente de forma muy diferente entonces en hino es más de brazos y es más de braceo y es tal y lo vi y me resultó muy curioso como muy llamativo de los brazos nunca había visto flamenco de baile o sea hasta el día de ese hasta el día nunca había visto jamás hombre de flamenco nunca 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 y menores de hombres y vi eso tan cerca de mí hice fotografías a los por supuesto a los movimientos a las expresiones entonces estas fotografías es mi primer día de baile que hice y me sentía un totalmente un principiante un asendorante del baile porque yo no conocía nada de ellos y yo fui allí al a concierto a fotografía la parrita y lo baile fue de casualidad o sea fue de casualidad pero pienso que el destino me dijo esto es lo tuyo esto es lo tuyo y céntrate en esto y y di gracias a ese día y di gracias a concierto ese porque la porque la mente me la cambió me la abrió cien por cien y me siento un un afortunado de ir a un concierto a fotografiar una cosa encontrarte con otra y decirte guau esto bestial esto más bonito tal que el otro y es muy atractivo y me encantó que el día me encantó y me acuerdo que el día es cien por cien de de todos los momentos de las emociones de los artistas todo me acuerdo todo la verdad que es algo realmente realmente fantástico y si uno piensa que estas son tus primeras fotos de bailarines esto es mi primer día de baile claro si esto es el primer día dentro de 20 años lo que serán esas fotos porque si estas son las primeras o pues ojalá ojalá que las fotografías mejoren y pienso que si que son mejorables y también pienso que también como a los a los artistas ya de más o menos como les ubico y los conozco pues también pienso que si por ejemplo fotografío a a José Maya que José Maya que era la fotografía anterior es que es es un todo salvaje es un es un artista que sube al escenario y pisa los el tablao hace mucho ruido cuando pisa es como un elefante es que es algo espectacular pero baila muy muy rápido aparte también como tiene el el largo lo gira la gota su goza es muy fotogénico el José Maya es muy muy fotogénico y lo conozco ya en persona yo como lo conocido de él y ya tengo con el trato y la miro mucho 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 a José Maya y me encanta como persona como artista como todo acá hay algunas preguntas te las voy a hacer por tiempo por supuesto dice ¿cómo cómo haces digamos cómo haces para encontrar siempre algo diferente en el mismo tema ¿no? ¿cómo cómo encontrarás variedad en el mismo tema? a veces creo que es una pregunta difícil de responder porque uno a veces lo encuentra sin saber cómo ¿no? pero pues a ver de todos los artistas todos de un flamenco a más les conozco y más tengo como mis fotos de ellos y esas cosas aprendo de ellos y pienso que todos son muy diferentes y ninguno es igual entonces es por ejemplo fotografía un día a uno pues es que más de brazos que de piernas pues o las bailadoras que cada una es más rápida que otra entonces a lo mejor ahí ya me envía que me centro en otros planos otros detalles pues como los zapatos o los pendientes o las caras o me centro en por ejemplo el artista que hago en un agresivo te busco siempre como la velocidad el de la mirada fuerte busco como como un salto o busco como cosas diferentes pero eso lo lo consigues a través de hacer muchos espectáculos muchos y de ver y de escuchar ves que hay muchos saltos que hay muchos rápidos giros o se quita la chaqueta o esa va a ser de entrenar entrenar al ojo entrenar y de estar con ellos así se aprende y Héctor acá pregunta que dice que evidentemente y si uno lo ve lo venimos viendo cuáles son las condiciones de iluminación como haces para congelar el movimiento en estas condiciones de iluminación es una pregunta un poquito más técnica a ver es técnica y es muy muy difícil o sea digo siempre que no es fácil a veces pienso que hasta tengo suerte de hacer fotografías buenas porque pienso que con tan poquita luz que giran tan rápido que cambian los focos de colores que se mueven rápido en el escenario que tal pero a base de paciencia y la cámara juego con ella y juego con los parámetros pero que sí que siempre siempre disparo y esto sí que es técnico en luz puntual siempre en luz puntual y siempre mido luz al artista que siempre mido luz en foco y siempre a su cara siempre por supuesto o la de la cola y siempre con luz puntual siempre al artista y pienso que a fotografías en en interiores como son en teatros o en tablados hacer luz en luz en matricial serían posibles serían posibles serían las fotos siempre oscuras siempre pero si enfocas siempre en luz puntual es un buen truco un buen consejo para transmitir toda esa luz que tiene la cara a tu captura esta foto me encanta esa fotografía la tengo mucho cariño y con esa foto es decir que dije ostras aquí hay mucha mucha cosa que hacer esta fotografía es también el concierto de Parrita es el tercer bailador que antes mencionaba y de ejemplo Paul Vaquero es un artista muy muy rápido y es también muy de saltos es muy de zapatos para arriba entero se le ve un poquito y dije así consigo así consigo hacer una foto saltando o con un zapato en primer plano o tal a base de enfocarle y seguirle con la cámara o sea yo lo que hago siempre es seguir siempre con la cámara siempre al artista siempre con él es como un baile es un baile de fotógrafos lo considero como un baile propio el el buscar tú siempre al artista de movimiento siempre enfocándole y siempre buscando como su compás y su ritmo y lo consigues y cuando vi el zapato en la cámara dije plas disparé porque esta fotografía para mí la veo como a mi gusto mala porque soy como muy técnico y perfeccionista y la mano izquierda es desenfocada su cara no está tampoco muy enfocada pero transmite como velocidad como fuerza y la boca con un desgarro entonces me gustó por eso pero no porque sea especialmente buena sino porque dije que transmite fuerza a todo lo del pelo los brazos la mano el zapato es un conjunto como demasiado bueno para aportar movimiento y fuerza pero técnicamente que no la veo muy muy buena a 100% ni de enfoque ni de ya pero bueno pero me gusta me gusta el recuerdo yo creo yo creo que si esta fotografía estuviera lo que tú dices técnicamente bien o perfecta no transmitiría lo que está transmitiendo acá justamente el encanto de esta fotografía es la imperfección entonces yo te entiendo porque es tu obsesión es tu obsesión pero es magnífica realmente es magnífica acá mira acá Caro Rolando me dice lo mismo dice si estuviera todo en foco no funcionaría tan bien mira no soy el único que lo opina esto mira esto lo digo en confianza conoció un pintor en en Jerez un pintor que la conocí en la exposición de cuadro flamenco y me presenté al pintor al artista y le conocí le enseñé mis fotografías y me dijo es que tienes todas las fotos están 100% congeladas y las tiene como 100% niñas entonces me decía empecé al pintor que me decía que si un bailador se mueve y que aporta movimiento me decía que eso es es bueno porque aporta movimiento y yo le decía que no que eso para mí es un fallo de fotógrafo porque no está 100% bien congelada y nítido y si veo algo borroso o nítido descarto no me vale y me decía él pues estoy convencido que si yo le hice a tu casa y me enseñas fotos movidas diría que son muy muy buenas y fotos movidas bueno tengo muchas fotografías movidas muchas 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 y no las subo por vergüenza porque me dan como miedo a que la gente diga está borroso desenfocado eso no vale eso no vale pero si me dice mucha gente que me anime a poner más movimiento pero tengo muchas fotos movidas pero muchas 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 tengo movidas de pelos de manos de patas de cola tengo muchas movidas y no las publico como por por miedo y también gusto propio a decir joder he fallado en el momento de la obturación haber puesto más obturación haber dejado todo 100% nítido pero claro también me da como cosa no sé pero hasta 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 el momento día de hoy me gusta lo congelado y nítido aquí a un año o dos cambio el rol y empiezo a ser como más difusas o más desenfocadas a posta o tal pero hasta el momento busco con la foto perfecta siempre así que bueno acá todos dicen que tenés que soltar las fotos movidas y empezar a mostrarlas así que que te animes que te animes que la fotografía no es perfección dicen algunos y que te animes que vas a seguramente vas a vas a encontrar unas cosas nuevas dicen algunos son opiniones de cada uno yo estoy haciendo como un resumen de lo que de lo que de lo que han escrito un montón y yo perdí el hilo del chat porque están escribiendo un montón así que que acá hay uno que dice por ejemplo que dice que están bailando algo tiene que estar movido y alguno que perdí en el medio hacía y me me llamó la atención que hacía notar que la lengua está iluminada y que era como un elemento expresivo muy bueno de esta fotografía así que como acá ¿no? ahí en el sí sí así que bueno yo te te diría que que no le que no que no le hagas asco al movido como decimos en Argentina y por ejemplo si uno ve las fotos de Ani Lvovich de la gira de los Rolling Stones muchas muchas están movidas y son fotos que realmente transmiten justamente eso movimiento y un montón de cosas y son fotos de espectáculo así que para mí estoy de acuerdo con el público de este foto café este dale su lugar fíjate fotos movidas tengo pero muchas 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 o sea podría hacer alguna carpeta de mil fotos que he hecho en en teatros tal lado festivales en conciertos y tengo fotos de muchas muchas así en movimiento porque claro no es fácil siempre dejar todo el 100% congelado 100% nítido y todo bien 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 es complicado entonces para conseguir una fotografía buena a lo mejor tienes que hacer tres malas pero bueno pero tengo mucho movido o sea tengo movimientos tengo pero muchas fotos muchas movidas muchas muchas y acá una pregunta ignorante porque esto tiene que ver con preguntas que están haciendo ¿qué es la bata de cola? y la bata de cola son las es el vestuario que usan las flamencas que se ponen ese traje con es muy largo con volantes eso más adelante hay hay más adelante yo no te quería preguntar yo decía que decían te pedían fotos de bata de cola y yo no sabía que era y Lorena justamente dice es su especialidad así que dije es que la bata de cola me encanta me parece la bata de cola me parece el más bonito de este mundo en serio que estaba espectacular es digno de ver y observar y es que me parece un traje tan bonito espectacular ver los movimientos que me encanta esta fotografía es el ay mira si da por favor anterior esta fotografía es mi primer día en un tabla flamenco y le vuelvo mucho cariño es el tabla candela en Madrid y me llamaron porque las fotografías publicadas de los bailadores anteriores del concierto le pusieron fotografías del Parrita y pusieron fotografías por internet en una revista y pusieron fotografías del cantante y de baile flamenco y me llamaron de una revista me llamaron que había una mujer preguntando por mí por el fotógrafo del baile y que se podían andar en mi teléfono y dije a la revista que por supuesto que sí y me llamó una mujer y me dijo que ya tiene un tablao en Madrid y vio mi mi fotografía mi primera página web y me gustaron mucho y me invitó un día al tablao dijo vente a mi tablao vente lo ves lo conoces y tiras fotos y para que lo para que pruebes para que te guste como es y fui hasta la candela a Madrid y entonces esta fotografía es mi primera fotografía en un tablao en en directo y ya que se que embrujé del todo llevaba el 100% me enamoré de él hasta la muerte fui al al tablao y me sentí pero súper súper especial contento había un ambiente en la sala mágico especial era la gente todos todos callados en silencio y la bailadora bueno esta bailadora y me acuerdo de verla bailar y los dientes le sonaban entre el taconeo entre la madera del tal lado y me quedé conbrujado en la situación en la que te la admitía entonces esta fue la fue la primera bailadora que yo de fotografías en directo y vi que aportaba mucho mucho a la a la foto igual en movimiento y dije ostras si el hombre aporta mucho movimiento en la fotografía una mujer con un traje de volantes un traje más grande aporta mucho más todavía entonces esta fotografía me encantó porque está saltando y dije como guau como ostras esta esa es mi primer día en un tablao y dije a mi novia esto de los tablaos esto es lo mío esto me gusta y aquí me quedo y aquí estás ¿eh? acá tenemos hay una tenemos una fotógrafa muy buena Norma que dice que que es una gran bailarina de flamenco así que la vamos a tener que ir a fotografiar Javier ¿eh? sí encantado encantado esta fotografía está en el Candela es un tabla de Madrid muy antiguo y muy mítico y ese tablao estuvo gente como Camarón como Enrique Morente Pago Lucía es un tabla que tiene muchos muchos años hemos conocido por los flamencos y ese tablao es el primero el que fotografié entonces ahí fui fui más o menos unos unos tres días o cuatro días fui a ese tablao a de fotografías y a a verlo a disfrutarlo por supuesto ya de fotografías y ya fui cogiendo el punto ya pues al al enfoque a los movimientos y ya fui como mejorando y esa fotografía me gusta mucho porque tiene mezcla de color el anquinero y la mirada de la Aya me encanta la mirada como la mira que la mira y me gusta mucho y el abanico me encanta la Aya es como un tensulio de el flamenco como muy muy típico y es como lo vi ese día y la abría lo giraba lo abría lo cerraba la abría cerraba y cuando tenía esto 100% abierto fue cuando ¡plas! disparé y dije esta es mi toma impresionante esta fotografía luego es un tablado es un tablado de la Tierra de Madrid es menos conocido pero es tan bonito y muy bueno y se llama tablado Ciriab que está en Madrid y aquí fue cuando fui ya un poquito como produciendo más los tablados de Madrid y pasé del Candela y busqué este otro y busqué este otro tablado que dije bueno pues ya las fotografías y conocí a este artista hasta vale ahora la conocí y nací a las fotografías y me dijo que eran muy 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 buenas y me dijo claro y este era mi su nombre tablado y me contrató luego fue en espectáculo ella y ya fue como en mi raíz a los artistas a la conocí en persona la esperé a que se cambiara que escuchase y ya fuera de tal lado y dije mira soy fotógrafo soy Javier tengo fotografías tuyas tengo hecho esto te gusta y me dijo son muy muy buenas de verdad y dije y me quedé como diciendo bueno algo me lo hice como por decir o para que esté contento y me contrató luego fue en teatro en Madrid y me contrató y dije ostras entonces sí que son buenas y me han gustado me gusta de verdad no voy a cumplir y aporte mucho movimiento ahí con el mantón eso es una otra de cuerda con un mantón entonces me parece que es un torbellino con vueltas en el mantón y aquel día también empecé a decir ostras esto de los mantones de las batas y tal aporta mucho movimiento y mucha fuerza en la imagen y ya esta fotografía ya pasé aquí a Villarosa que es con mi templo es con mi casa y aquí tengo mil fotografías bueno mil son pocas tendré como mil por día no sé qué decirte porque tengo mucha fotografía en Villarosa fue curioso y la que pasé del Candela luego pasé a Café Ciriab a Café Ciriab y ya empecé a fijarme en los talas como más importantes y más grandes en Madrid empecé a buscar ya por internet empecé a indagar ya por por casa de flamenco y ya vi como que los más importantes en Madrid eran como tres o cuatro los más importantes entonces este me gustó mucho por la fachada de los azulejos ese tal lado el fondo viene en azulejos y dije voy a mandarles un email al tal lado y les propongo ir allí unos días a fotografías y primeramente las junté fotografías que había hecho ya en los otros tal lados como demuestra como demuestra para para ellos en temas de fotografías de candela de filial y junté un correo la junté fotografías y digo mira soy Javier el fotógrafo de flamenco hago esto y si queréis os propongo una propuesta y les propuse ir diez días al tal lado diez días con el fin de exponer y le hacía una exposición de fotografía en el tal lado y dije bueno le voy diez días a internos un día por semana vengo hago fotos o las paso las compartimos y si os gusta luego al décimo día hacemos una selección buena de unas veinte fotografías si queréis veinte y las pongo en la sala si queréis entonces y me dijeron vale pues vente aquí al tal lado y nos presentamos nos conocemos hace fotos las vemos ya las estudiamos y nos contamos un poquito como lo tal y fui un día ah bueno sí pues están bien tal fui dos días fui tres y ya al quinto día me dijeron que me fichaban se quedaban conmigo como fotógrafos del tal lado de ellos y me hizo mucha ilusión pues empecé ahí con ellos como con un medio como de ir a exponer como ir ahí cómo hacer fotografías con el fin de exponer y me dieron una alarma muy muy grande como dijeron que me fichaban y que se quedaban conmigo con para ellos y dije como wow y me sentía como el más feliz del mundo y ahora la puerta de de dos cien por cien y me dijeron en una reunión que era su casa que yo era libre de hacer lo que yo quisiera que me tiraba por el suelo que me pusiera enfrente que era libre cien por cien ya lo que yo quisiera y me dieron como todavía más libertad para crear y para hacer entonces comenté lo de con voz inocente como diciendo bueno y si bajo a a camerinos y hago fotos en mi vestuario ¿puedo? y me dijeron pues claro pues bajo con ellos tal cual y entonces ya empecé a hacer fotografías también en los camerinos con los a la vida con ellos y ya empecé pues a hacer fotos en bueno en el espejo en cómo se pintaban en cómo se peinan y hacía fotografías en los camerinos y luego en espectáculos y ya empecé pues a hacer más relación con todos con el tablao con artistas que me conocían de más a fondo de camerinos pues claro estás de camerino y ya pues alas y ya está como más un ambiente mucho más amigable y ya fue como mi bueno este tabla mi casa es como mi casa y los quiero un montón y me siento como súper feliz y voy ahí bueno es como mi casa y es como mi no sé como mi corazón está ahí con ellos esta fotografía me gusta mucho porque es el es el cante puro y duro y lo veo así y para mí la fotografía flamenca significa desgarre significa pasión significa que te la pasa la foto o algo más y esta fotografía lo hace bajo el punto y está perfectamente o sea tiene mucha fuerza en la boca abierta 100% los ojos cerrados el pendiente en movimiento y me parece una leona como una leona como en plena furia como en plena furia de el control el desgarre fuerza que transmite como un duende que está ahí dentro sí no la expresión de esta imagen es algo realmente increíble ¿no? es increíble y luego esto ya pues son detalles que he empezado a hacer también fotografías de detalles y me fijé en la suela de la artista y dije ostras está degastada y cambié rápido de objetivo al otro a oscuras ¿eh? objetivos los cambios a oscuras entre el público los cambio rápidamente puse un zumo grande un tele un 200 milímetros y dije voy a hacerle un primer plano de de la de los zapatos entonces le gasté de la suela y dije ostras esta artista ha pisado muchas talas a muchos zapateados y me y me pasa muy bonito el esa esencia el el desgaste que tienen y transmite pues que es un ballador con con fuerza con desgaste y con una no sé como con nostalgia que tiene la fuerza mucha nostalgia que la ves y no sé te atrapa cuenta historias ¿no? esta foto joven mucha 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 historia te podría hablar horas y horas y horas y una cansarme y un aburrirme y me siento feliz o sea que Flanco me encantan todas sus facetas y me gusta todo y lo que es una pena es que el tiempo de actuación de cada baile es de una hora y entonces en la hora siempre el que tiene que hacer siempre es hacer siempre cumplir el plano de bailador luego una fotografía abierta como de baile y luego detalles pero es que es muy complicado es que es muy difícil es que es esas fotografías y me gusta todo me gusta todo me gusta hacer en primer plan me gusta hacer baile me gusta hacer detalles es que me gusta todo y me encanta todo 100% y digo ¿cómo me ha faltado esto? me ha faltado lo otro pero no hay tiempo a todo es que no hay tiempo no hay tiempo a todo es imposible hacer y debes que te pierdas siempre por un día o por un lado o por otro y ya que hiciste mención yo no te lo quise preguntar antes porque lo preguntaron hace rato algunas preguntas me las pierdo porque va como muy rápido el chat pero no te quise interrumpir en ese momento para no cortar el hilo de la conversación pero ya que hiciste mención ¿cuáles son los lentes que utilizas más comúnmente? pues ahora que más uso siempre y mi favorita es de Nikon un objetivo un 24-70 un 2.8 entonces es muy luminoso y da mucho campo para hacer ha gustado mucho el suelo y me tiro entre el público o sea, meto entre las mesas la gente me tiro a sus pies y no importa mancharme no importa ensuciarme me meto entre el público y me tiro al suelo entonces como es un 24 es un angular y me da mucho espacio para hacer todo bien todo lo que es el el tablado y me da siempre para coger al bailador principal y luego en el fondo y también cojo siempre fondo a los a cantador a guitarrista y a todo completo pero siempre que siempre uso es objetivo y también tengo un fijo tengo un fijo el tengo un fijo 1.8 entre 5 metros entre 5 y también uso bastante también uso bastante poner en cuenta que esos sitios son muy muy oscuros y tienes que ir con ópticas muy luminosas o no llegas a a captar tan poquita luz esta foto es muy luminosa y la vista como muy muy blanca y tal pero por supuesto siempre que actúo artista siempre por supuesto nunca 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 uso flash nunca o sea está siempre hecho siempre con luz natural con luz de la que haya siempre entonces es ir jugando por la actuación el diafragma la ISO y las ISO son altas o sea es imposible hacer una fotografía buena en un sitio tan tan oscuro con una ISO baja es muy difícil pero bueno es es lo que tienes es que tienes o eso o tienes foto entonces tienes que elegir y también es es lo que comentaba si tienes que tener muy luminosos te da como es más libertad de a un diafragma más abierto pues tienes todavía mucha más luz tiene mucho más que más margen esa fotografía me gusta tan mucho me gusta me encanta esa fotografía es en otro tal diferente este tal ya es en la molería ese tal es el más importante dicen de madrid es el número uno porque también tiene mucha comida como muy muy buena de alto nivel y la gente le tiene como un tal de referencia mundial y lo bueno que tiene este tablao es que antes comentaba que cada tablao es un mundo diferente o sea es un mundo diferente y no es igual un tal a otro cambia 100% por completo cambia toda la iluminación en la distancia al escenario el público que tienes entre medias hay o sea cada día es un mundo diferente o sea es siempre igual o sea es siempre diferente siempre 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 diferente y este tal lo que tiene bueno es que este tal está más o menos de altura a un metro de alto a un metro entonces el espectador ve muy bien en los pies como en a su red de visión y para un fotógrafo el que te tiene arriba de ti es muy muy bueno aparte de los focos que tiene este talado los tienen encima de ellos y muy muy cercanos y ese talado que tiene es una iluminación potente y buena y así que trabajo ahí se me bajita ese talado ahí me da para estar en ISO de 2000 y algo 2000 y algo con 90 y 10 con 90 y 10 y más juego de diafragma maturación y tengo más libertad de movimientos hay talados que son muy muy oscuros y estoy muy limitado a ahora que de la cámara y poco más pero este talado me encanta porque es está en alto iluminación potente y buena y te vamos a libertad para hacer lo que tú quieras este igual este yo mencionaba que tiene los iluminación hace fotografías pues espectacular porque te queda lo del fondo negro y la medición puntual en donde están enfocando y donde envíen luz te queda 100% enfocada iluminada y muy bien pero siempre repito que es muy complicado el me parece fácil pero no lo ves y luego hay días que vengo a casa y vengo triste porque digo he hecho 100 fotos y de 100 me gustan 2 o me gustan 3 o sea me gustan poquitas pero bueno pero estoy ahí así como de me gusta ser como perfeccionista y por ejemplo de esta bailadora tengo muchas fotos así movidas y la descarto por eso la descarto por tema de decir pues tengo mantones enfocados o tengo la cara movida o el pie está un poquito movido y y rápido la descarto por eso esta foto me encanta esto se llama una bata de cola y esta es mi foto la hace a favorita en cuanto en cuanto veo bata de cola es que es algo que a mí me encanta y me pongo los pelos de punta y es que mi foto favorita porque parece algo como algo bestial descomunal algo como magnífico increíble y lo veo algo como que hasta yo los tienden en directo y digo es que esto es perfecto esto es lo más bello del mundo esto es para hacerle una fotografía 2, 4, 7 y me gustan todas porque son todas perfectas y son todas como bonitas y son como la veo estratosfera espectaculares y que aportan mucho movimiento aportan mucho movimiento y aportan como algo especial como magia te embruja y esta foto la veo en mis veces y me gusta y es que me encanta y la pena esta foto que tiene un fallo es que le falta un poquito de bata de cola pero es que no podía es que no podía porque este talado que tiene es entre las mesas del público a este ladito de aquí hay una columna hasta el techo y lo que está ahí es la columna estaba un poquito me tapa y entonces me perjudicó la fotografía del último giro de la bata pero bueno es que a ver hay hay tablas que tienes que poner a donde estás y no te queda otra tienes que hacer lo que estás limitado por supuesto siempre siempre lo digo siempre al público y por ejemplo este público aquí siempre está lleno el siempre está hasta arriba y tú estás siempre detrás de ellos entonces lo que hago es por el suelo ir gateando con un perrito me meto por dentro del suelo me pongo apieta al lado cojo la cámara levanto mirada y y esta cámara está esta foto está hecha puesto el objetivo en el tablado en la madera o sea con el a gatas el objetivo puesto en la madera un 24-70 objetivo y la cogí pues de no sé si fue suerte si fue en mi día o fue el azar pero vi y esa fotografía yo estaba atrás del todo y dije esa bata me hace la pena está muy cerca a ella y captar como con muy cercanía al espectador y aquí me gateé hasta el principio y con un perrito gateando pum 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 hasta el espionario y la miré arriba y plas la foto irme irme otras para atrás porque la gente dice bueno a la gente nunca la molestas pero si ves como que te miran o se ríen y yo comprendo que la gente paga una entrada paga una cena y tú estás como un perro tirando el suelo jugando fotos y no sé pero me siento un poco mal como de estar ahí metido entre sus pies la gente entonces hago fotos rápidas y me voy otra vez para atrás y ya está sos parte del espectáculo ya y volviendo volviendo a esto que habíamos mencionado yo creo que está perfecta esta foto porque también la foto no es perfecta si si no le hubieras cortado yo creo que uno reconstruye perfectamente la cola acá la redondez de la cola y le hubieras quitado energía a la mirada si hubieras estado entera no hubiera tenido pero le falta me gusta la esfera entera me encantaría tenerla entera pero bueno pero yo creo que le hubieras quitado energía a la mirada y me parece que el juego entre la cola y la mirada es perfecto no sé qué opinan acá el resto Martín que tiene el micrófono abierto yo no opino lo mismo pero también acá hay una cosa que tiene que ver con la continuidad cromática en el fondo de esas líneas que salen como ese avance también creo que el corte no influye para nada para nada esas líneas rosas que salen del fondo son son gran parte de la foto también más allá de es genial esta foto sí es genial es decir rompe todas las normas de composición absolutamente todas porque ya está en el centro todo lo que hemos aprendido todo lo que nos han dicho en la escuela de fotografía lo rompe todo por la foto verdaderamente perfecto así que las normas es decir aquí todas las excepciones están concediendo una regla así que me parece fenomenal igual no es la primera ¿no? que no rompe no claro seguro seguro que no es una forma de mirar es la voz es la voz de él es su voz y es así genial este tablado es muy complicado de fotografiar es un tablado que Madrid tiene mucha historia mucha historia y mucho peso escasapatas está bien conocido en el mundial y lo que pasa que es muy muy oscuro este tablado para mí es el más complicado de fotografiar es el más difícil porque si te das cuenta el telón es negro el suelo es negro la gente atrás van vestidos todo de enero y claro iluminación a poquita luz y es que es muy complicado muy complicado de fotografiar y también que tienes el público está justo pegado en el en el cuadro de las tablas y entonces claro es que estás como muy limitado a ciertas fotografías este tablado que es espectacular con una magia ahí increíble es un tablado muy muy mítico es muy conocido es una suerte de estar en él pero sí que es una pena para fotografías es muy complicado de hacer una fotografía realmente buena es complicado entonces yo por ejemplo encantaría hacer algo más bien con retratos o con medios cuerpos porque es tan complicado hacer una foto entera que es es muy difícil he puesto esta foto de muestra para que la veáis porque a veces que estás en fotografías a ISO muy alta porque no te queda otra es que estás está limitado a eso o nada pero es muy muy difícil pero es un es un tablado mítico en el que está y más tiene un sueño en el estado en él pero es muy complicado fotografiar en él es muy muy difícil y si voy a fotografiar este tablado por internet o por un sitio hay mucho retrato hay mucho como fotografía tiene medio cuerpo pero así de la escena entera no hay tampoco es mucho mucho y bueno porque es muy difícil es un tablado pequeñito la gente pega encima justo de las tabladas y es lo que tú decías antes es un mundo es un mundo diferente es un mundo diferente y por supuesto siempre que te tienes que adaptar a él y no llegar me pongo enfrente de él y de las fotos no este tablado que te dejan a las fotografías es desde un lateral de la puerta entonces esta foto está hecha de lateral y no desde frontal entonces claro está más limitada también a las miradas a la iluminación a los focos entonces es complicado todo pero te tienes que adaptarte a lo que haya no te queda otra no puedes decir pon abajo de ella y tiro fotos con mi casa es que tienes que llegar y dicen Javi te pones hoy este punto o te pones aquí o por ejemplo si ya tienen o si por ejemplo te vas así y te conocen y te dan más libertad de movimientos y te dejan ponerte pero hay sitios que no hay sitios que te ponen en un punto concreto y te apañas haz las fotos que puedas y vete aquí es así te hago una pregunta Javier cuando hiciste tu primer recital de Parrita nos contaste que habías descubierto luego en la pantalla el tema del baile trabajando en condiciones tan difíciles ¿no? poca luz al borde del escenario prácticamente gateando allí como un perrito como lo has contado tú este haces la toma luego en edición ¿te has encontrado cosas que no habías visto en el momento de la toma que las has hecho intuitivamente y luego cuando en la edición dijiste hoy me he encontrado esto que no lo había visto en la toma y ahora lo encuentro ¿te lo has encontrado? si por supuesto si por supuesto que sí y eso si digo que no es mentiría o sea yo siempre me centro es mi atención y mi foco es el bailador siempre baila ahora y luego la pantalla en grande cuando la veo dejo mirada de detrás de como la miran o como la observan o como tal y ojo es que es bonito como entre los artistas entre ellos como se admiran o como se se ponen contentos o como se admiran hacia del fondo que me gustan mucho porque aportan también lo que te dicen y también las fotografías que tengo muy muy buenas yo considero y no las pongo ni las publico ¿por qué? pues por el cajón atrás de cantar atrás está con los ojos cerrados o mirando hacia de la parte o o viendo agua y ya te dejo de las fotos te estropea o lo pienso así hay fotos que ya tengo muy muy buenas de baila ahora que está en pleno apogeo en pleno momento suyo y cajón en la guitarra o el del cajón está justamente con el agua atrás así y para el gusto queda feo para mío entonces hay fotos que las borro descarto por eso por tema de fondo que veo que la gente se lo acompaña a la escena y me da mucha pena mucha rabia pero claro es 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 complica encontrar siempre la fotografía perfecta de bailar baila ahora con un cuadro flamenco atrás todos bien con la mirada contentos alegres tirando palmas eso es muy difícil pero hay hay fotos que tengo me gustan mucho y me estropean de la gente atrás pero bueno a ver es que lo que hay es que no te queda otra es un espectáculo y pasa eso y pasa esta es una otra pregunta que te voy a hacer relacionado un poco con lo mismo pero con lo que has dicho de tu pasión por escuchar esta música conocerla de saber la rítmica la rítmica del espectáculo si tuvieras que ponderar cuánto ves en el momento del disparo y cuánto sientes si es decir cuánto y cuánto sinceramente te digo te siento un 90% y fotografía un 10 así es sincero o sea es que no es es que no es ir a fotografiar es es ir a sentir es a a tener sentimientos a decir y te soy sincero y estoy en el tal lado y todas las pulsaciones que se me aceleran y me siento como en constante como como papa 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 y como y como constante o sea hay cardia que viene algo bonito algo bueno y siempre voy siempre voy con las cosas de agradar al primero al artista al tal lado y al público y cuando me haces es que haces algo tan bonito que merece la pena fotografiarlo bien y se merece un respeto y se merece como la atención máxima pero siempre me emociona mucho me emociono bastante y y es que lo deseo ahora mira ahora la siguiente semana tengo el el viernes otro concierto y tengo el sábado un día de baile y lo deseo el deseo que llegue el día lo deseo y lo siento como con como con nostalgia con agrería y voy contento y como como una emoción fuera de mí y me siento como un niño como Leo Messi que vea a Messi y dice wow cuando estoy en tal lado estoy como aducido por todo por el escenario iluminación el respeto al público que hay un silencio que se hace un silencio bueno eso consiste un silencio comunico y siento la mirada del artista hacia el público y hacia mí y es algo mágico es algo mágico que pasa pero es más emociones que fotografía o yo lo veo así lo percibo así lo percibo como es más emocionalmente que foto o sea que nosotros te podríamos nombrar como Javier Fernández el fotógrafo del flamenco ojalá ojalá fuese así ahora lo pienso y a ver lo pienso y soy sincero en este mundo todavía soy novato hay fotógrafos flamencos que tienen mucha trayectoria en muchos años de de flamenco y tiene más fotos que yo tiene más gente que yo fotografiada pero yo tengo mucha ilusión de mucha ambición y ganas de crecer y ganas de hacerlo bien y yo siempre pienso como al futuro esto es de fondo esto es de fondo y esto es como de decir no yo aquí a 20 años quiero ser como un fotógrafo conocido por el nombre pero ahora mismo soy como alguien nuevo joven y y con ganas pero hay fotógrafos por ahí muy buenos y muy conocidos y como es otra historia ¿hay algún referente que vos tengas en la fotografía de flamenco en particular y de espectáculos en general? pues está Paco Manzano tiene fotógrafos que dan el flamenco como unos cuantos, 50 años la fotografía de flamenco y tiene fotografías muy muy buenas pues tiene fotos de camarón de las flores del cigarro de joven y claro esas son fotos históricas esas son las fotografías que no tengo es imposible que tenga porque ese hombre tiene fotografías de hace 40 años entonces me fijo en él y pienso cuando sea mayor el objetivo es ser como él como Paco Manzano como que la gente te admire o tenga fotos de gente desde sus comienzos hasta que han sido muy conocidos entonces pero ya sea como el el novatillo el nuevo y como que ha entrado este círculo hasta poco tiempo sí, bueno pero el trabajo es valioso digamos el tiempo tampoco no me refiero a él en particular sino en general el tiempo no le da valor al trabajo digamos y tu trabajo ya por más que sea corto en el tiempo tiene un gran valor en sí mismo ahora sí también estoy de acuerdo pero lo que pasa es que hay fotos históricas que por ejemplo pues eso de flores o de o de gente que tiene como muy histórica en el filómino español pues claro eso es un tesoro lo tiene él cuando seas viejo estas fotos van a ser históricas a seguir fotografiando mucho esta fotografía es otro está flamenco de Madrid y este tal lado es muy difícil de fotografiar porque hay que cambiar los focos te los cambian pero cada minuto te los ponen uno rojo otro azul otro te cambian de color es o sea es un constante iluminación de cambios y de y te tienes que adaptarte a lo que hay a eso y eso es es complicado las fotografías hay buenas esta es muy difícil pero bueno es adaptarte estás en el tablao y estás aunque estás tienes un día es tu oportunidad y te tienes que amoldar lo que haya no hay excusas y si quieres foto pues búscate la vida hazlas y ya está esta fotografía me encanta es uno de los cantantes favoritos es Capullo de Jerez y este hombre es que me gusta desde hace también bastantes años que descubrí en internet y me le pongo muchos días me le pongo siempre cuando hago fotos o cuando estoy por casa me le pongo de fondo y lo de estar cerquita de él a un metro es algo súper bonito súper impactante y aparte este artista es muy expresivo y tengo muchas fotografías de él muchas como con los ojos como saltones ojos cerrados manos cerradas con los puños es como es muy atractivo para un fotógrafo es algo bestial es comunal y te tiras el concierto entero de él con la cámara las fotos porque es un espectáculo de emociones de artistas y de gestos o sea que cambia gesto siempre lo cambia y siempre a mejor a más a más fuerza a más flamenco y es algo muy bonito a mí me gusta la fuerza y me gusta sacar siempre a la gente fea a la gente fea me refiero a con gestos que transmitan fuerza, rabia y siempre prefiero siempre un gesto feo a una cara bonita una cara una cara bonita que la hagan en el boge si hago flamenco y lo flamenco es esto es fuerza es energía es pasión y si sacas una modelo guapa y perfecta y preciosa eso para mí no es flamenco es postureo es otro tipo de fotos a tan respeto pero también flamenco es esto es fuerza es energía es que transmita y es energía es eso quiero ver fotografías y transmitan y te hay que pensar algo y ese hombre transmite pues magia y transmite fuerza transmite algo entonces esta foto la ves y te imaginas a pensar o un quejío o un desgarro o un sentimiento esta foto es otro otra bata de cola en otro tabla de madrid en café chinitas otro tabla tan mítico de la capital de España es un a ver esa foto me gusta pero hay muchas cosas que distrae como los fondos hay color pero me gusta la bata en movimiento el tacón alto la expresión de ella pero son son momentos que que pasan y me gusta mucho la mirada de la chica de atrás el vestido azul la mira como sonriendo como con la cara como de presión como de que tiene no se tiene algo mucho el fondo y los dedos sí que están un poco arriba movidos y lo veo como un fallo mío porque la mano en alto está como movía los los dedos pero bueno en general la toma me gusta bastante por la otra con la como bien definida pero claro es que ahí hago trabajo a un diafragma 2,8 entonces tengo puesto el foco en la bata y en el vestido la cara está un poquito ya enfocada y la mano está totalmente desenfocada y tener movimientos es muy complicado es muy complicado sobre todo por tema de iluminación en la forma bajita que te haces con la forma abajo lo que te enfoca lo tiene muy nítido y muy muy bien pero el resto ya se empieza a hacer como más desenfocado y movido tengo una pregunta le has mostrado estas fotos a las bailarinas que te han dicho por supuesto que te dicen por ejemplo pues que le encantan que le gusta mucho lo que transmito que tiene mucha fuerza y que le apasiona mucho lo que hago que se oye toda la forma que transmito y la gente busca esto busca un movimiento busca una cara como de desgarro de expresión de movimiento y la gente sí que es cierto que le gusta mucho esto la parte del movimiento la bata bien abierta eso gusta mucho la gente gusta mucho coger todas esas cosas como si congeladas y que aporten esa fuerza del vestido les gusta bastante y por lo más general a la gente le gusta lo que hago le gusta lo que hago siempre o que hay siempre o mienten o de verdad pero bueno eso me dicen que le gusta lo que hago pero te piden algo alguien te dice mejor si me tomas de este lado mejor si me tomas de este otro mi mejor perfil es este o las bailarinas tienen o los bailarines tienen algún tipo de consejo que te dan para la próxima vez o no les interesa realmente el aporte que te puedan hacer desde ese punto de vista se ha pasado con artistas con un par de ellos pero eso es es cierto que son muy muy poquitos los que te exigen o los que te dicen o los que te dicen cosas pero si que me ha pasado con gente con el perfil izquierdo que es el más bonito mío o mejor esta foto la pongas que es algo como un poquito como de torcida tal pero vamos la gente no me dice nunca casi nada de este lado hay gente que sí que me dice que procura hacer siempre fotografías de un ángulo de la cara que se ven con más con más favorecidos o más guapos o más guapas pero vamos es un es un 2% de todo a gente no le gusta a la gente le hago fotos y la mayoría de ellos están contentos y están felices con los que hago esta fotografía creo que sea muy 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 buena y no mejor pero si tiene una historia ¿vale? y está hecha en Sevilla un tal lado de Sevilla un tal lado entonces gracias a mi experiencia por por los taladores de Madrid me ha dado opciones a irme a otro lugar de España y con mi fotografía de muestra me manda el acceso a fotografiar en más sitio entonces esta foto no es que sea muy muy buena ni es que sea muy muy fotón aparte esta foto está tirada en picado es un teatro flamenco en Triana y está tirada desde una primera planta porque dije a la mujer debe fotografiar a pie de escenario y dijo que no que era imposible que se hace fotografías era en la planta arriba bueno pues la que yo esté aquí pues la fotografía es de arriba entonces esa fotografía está tirada en picado desde un primer piso del teatro y no aporta mucho movimiento porque está desde arriba es otro algo muy diferente pero bueno es en Sevilla y lo tengo con su cariño de a estas fotografías también en Sevilla y más a pie pues al estar en Sevilla en Jerez en más ciudad de España gracias a mi estalada de Madrid aparece artista es muy conocida es muy muy buena yo estoy igual también esto es también es un tablao en Sevilla en Los Gallos y es un tablao muy muy mítico pero igual es un tablao que te tienes que amoldar a lo que te dicen y por ejemplo fui y me pusieron muchas trabas a fotografiar a al al espectáculo entonces como a Mónica a conocer Jean-Marie ella me dio el pase a este tal lado a los jóvenes jefes del local y tiene fotografías a espectáculo aparte de ella que bailaban ella y dos chicas más un chico más y dijeron que mi tiempo de fotografías eran los cinco minutos de ella entonces el que tienes que amoldar a los cinco minutos del artista en cuestión que era una amiga mía ya y la tuve cada foto rápido en su tiempo y cuando ella te dejó bailar le guardé la cámara y ya puedes saber el espectáculo con espectador pero hay tal lado que te ponen muchas pegas también para hacer fotografías y no todos te dejan hay sitios que te dejan sitios que no y también sitios que te dejan publicar y sitios que no esta foto me gusta mucho también es de José Merced un cantador que me he conocido a nivel mundial y me gusta mucho lo que expresa con todo con los ojos cerrados boca abierta con la fuerza en las manos y siempre me gusta mucho transmitir como la la fuerza y la furia lo que me gusta siempre es eso entonces estas fotos las muestro que no es que sean lo mejor que tengo pero es como la historia mía de flamenco de cómo empecé hasta hasta donde he llegado y todas las fotografías todas tienen como su porqué y su historia entonces José Merced es un cantante con su historia y con mucho peso y lo podría hacer hace bien nunca a él es en un previo ha hecho fotográfico a Diego del Cigal a ambas cantantes haga puestos y gracias a otras fotografías que he hecho en mano a pie a estar con gente de más nivel esta foto me gusta mucho esta foto tengo mucho cariño esta fotografía la hice este año en Jerez en el festival de Jerez en el 2020 y le hice fotografías a la hora viva de Manuel Lillán entonces ha sido ese festival es el más importante de España en cuanto a a flamenco y pasan por los mejores del flamenco y esta fotografía me gusta mucho porque es un grupo de artistas que son hombres y vestido de mujeres y es una hora espectacular he hecho con Manuel Lillán y es un ejemplo de bueno de artistas de todo y lo que esto aporta mucho es mucho movimiento alegría mucha fuerza en los vestidos de ellos y me transmite mucho no sé mucha empatía con ellos estuve con ellos desde en el teatro desde las 4 de la tarde me estuve con ellos en camerinos en cómo se pintaban estuve con ellos en los ensayos todo y me estuve de las 4 hasta las 12 de la noche que fue el fin de obra cuando se maquillaron se fueron y me estuve con ellos 8 horas y viví el espectáculo el 100% desde dentro y cómo lo viven y cómo son y son pues súper simpáticos súper amables y hacen fotografías en todo momento en camerinos cómo se preparan cómo se ríen cómo o sea es un mundo muy bueno de de dentro de verlo y vivirlo entonces esta foto que aporta es todo el previo a lo que con ellos entonces esta fotografía fue ya casi al acabar su función y ver a todo el teatro puesto en pie aplaudiendo es algo espectacular es algo único esta foto es también en jerez este año al artista saray garcía y esta fotografía me encanta también porque aporta mucha fuerza ella tanto con el vestido movimiento y el mantón y la cantora de atrás hasta la cantora me gusta mucho con el pieza como un desgarro como un que me encanta hacia ella aporta mucho fuerza a la imagen de ella y y el fondo de la cantora aporta con mucha empatía también con el artista con la mira en cómo la canta y tiene puesta las dos esto comentaba esto es en el en Villarrosa vale y esto cuando empecé a fotografiar en camerinos que empecé a fotografiar la otra parte del flamenco que ya empecé como a empezar con la cabeza en fotografiar aparte del espectáculo y lo que todo el mundo ve empezar a fotografiar a lo que la gente no ve a lo que la gente no ve y lo que la otra parte como del flamenco que se es de forma más privada y empezar a mostrarle al al público lo que la otra parte del flamenco pasa en cómo son y es un mundo precioso en cómo se preparan entre artistas entre ellos cómo se arropa sean ánimos se maquillan se visten y son compañeros todos es un mundo precioso y es un mundo de sonrisas es un mundo bonito tan de ver y pensé en mostrarle al mundo esa parte que la gente no ve y la gente no ve y dije bueno pues ya que tengo aquí mis opciones de enseñarle esto al público y al mundo ¿por qué no? y pienso que es algo bonito de ver como la otra parte del flamenco de los artistas y es un mundo muy bonito es un mundo más privado porque no todo el mundo tiene acceso a él pero es un mundo digno de ver y la gente que lo vea lo conozca que son personas súper humildes súper sencillas cercanas buenas y que es un mundo bonito de mostrarle ¿dónde considerás vos que lográs tu mejor comunicación con el artista? ¿en estas situaciones de intimidad o en el momento del baile? ¿dónde te comunicás mejor con el artista? no te digo de intimidad porque lógicamente el momento íntimo es este pero digamos ¿dónde vos crees que es tu mejor momento de comunicación con el artista? ¿en el momento del baile o en el momento de la intimidad? por supuesto mejor momento con ellos es cuando actúan cuando actúan se transforman y te digo que es cierto que estos artistas cuando se cambian cómo se maquillan cómo se preparan y que se están todo el tiempo riéndose y están todo el tiempo como sonriendo alegres y guapas y se suben al escenario y se transforman pero de una forma radical de una forma bestial dan un cambio muy 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 agresivo y es como esa persona que está en el escenario ahora y la mirada te mira y te fulmina y te deja como cago con la mirada hace un rato está con ella y es súper dulce encantadora y dices tú pero es que empieza el escenario y se transforma la cabeza y se hace así y se meten en un papel diferente y me gusta mucho más la faceta esa de ellos 100% ellos cuando cuando se transforman ellos en 100% flamencos y terminan con la mirada fuerte penetrante que transmiten y me gusta mucho más eso aportar esta mirada que es como más dulce es más simpática más cercana pero que también pasa y que existe y por supuesto son así pero la mirada realmente buena 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 es el tablao ese escenario en el directo me gusta mucho más eso porque son 100% ellos flamencos y son así y lo que yo fotografío es el flamenco es el momento y cuando lo hacen cuando lo expresan entonces el flamenco es eso es la mirada es el gesto y la fuerza esto es aquí ya empiezo a poder hacer un poco en exteriores y empezar como a hacer retratos a flamencos en el exterior como apartarles de los espectáculos de los camerinos y empezar con ellos como hacer fotografías fuera de ellos o sea un mundo como más pria con ellos y más personal y me gusta mucho fotografiar como siempre me gusta hacer fotos a las miradas fuertes penetrantes y como gestos casi siempre como de enfado como de intimidación como que te miran y te transmite a mí una foto bonita no me gusta a mí una fotografía como bella y guapa y muy no me transmite nada no me transmite eso se lo dejo al fotógrafo del del blog revistas y de moda a mí me gusta fotografiar de fuerza de fuerza y se lo digo digo mírame con fuerza mírame enfadada y mírame como estamos enfadados ¿sabes? y me gusta eso me gusta eso es así que me gusta transmitir es energía y es fuerza a mí una mirada hay dulce sonriendo y no me dice nada lo veo como una mirada como como fácil de captar como fácil de hacer y fácil y que lo puede hacer todo el mundo pero una mirada que te penetre y te emocione y te transmita a mí me gusta se me gusta como la fuerza y por ejemplo ese ojo a mí transmite mucha fuerza y es que la fotografía la miro y digo esto lo quiero es que es esto y no quiero fotos simpáticas ni fotos de belleza quiero fotos de de fuerza como de enfado de furia de flamenco eso es y esto es aquí ya empiezo a fotografiar en el exterior ya empiezo a a imaginar a crear a sacarme fuera y ya es que en la calle en la calle te da libertad ya de iluminación ya te da hay más margen de todo por supuesto porque toda la parte de los focos escenarios que está más limitado a a lo que hay que es eso y ya fue a la calle eres tú quien manda y ya manejas tú tu luz ya manejas tu composición tus cosas entonces esto es comentarle a los artistas que tengo ideas y así ya me surgen y se las comento digo tengo pensado esta idea en la que que hacer conmigo y hay gente que se ofrece y tengo la cabeza hasta arriba de ideas para hacer entonces ahora ya que he empezado a hacer esta parte del mundo flamenco hacer también en el exterior así también cubro más campo y cubro campo en escenarios en camerinos retratos y fotos en el exterior y veo como un poco avanzando en en todo en más pasos aparte en el exterior te da mucho más pie a hacerte tus fondos tus planes y decir bueno pues ahora voy a meter aquí este fondo de campo pero ahora hazte un fondo de ciudad urbano o de coches o voy a hacer fotos también en desguaces que tengo pues ya artistas con ellos a hablar fotografías y quiero hacer fotos como brutales como de algo muy chocante como muy rompedor y quiero hacer fotografías como muy llamativas entonces pues tengo en mente hacer fotografías por ahí pues por en trenes en desguaces en sitios como muy que con fuerza que que mucha fuerza ¿vos reencuadras las fotografías después de la toma o te usas en el encuadre que hiciste en la toma? Yo siempre reencuadro un poquito siempre siempre hago un poco a ver si es mejorable siempre lo hago un poco recuadro y lo pongo más hacia la izquierda derecha o lo pongo siempre hacia la red de los tercios que eso lo hago muchas veces pero casi siempre la en el exterior más o menos es 100% la toma sí pero si es verdad que los espectáculos a veces tengo que cortar ha de ser mejor el público o usar una mano por ahí el espectador entonces a veces tengo que hacer un pequeño encuadre y para hacerlo más visible y más bonito sí pues es una pregunta que se arrepentía entonces me pareció que y esta foto me gusta mucho porque también estoy muy metido en estoy empezando a conocer la otra parte del flamenco como son los los astres he conocido también a a a Luthier que es la gente que hace guitarras entonces en mi idea de la vida es hacer todo lo que pueda del flamenco entonces lo que el flamenco que conlleva son un montón de campos un montón de de cosas de gente entonces pienso que el flamenco nace aquí es un traje de una modista que hace trajes a mucha gente conocida importante y la ha conocido estábando con un montón de horas con esta mujer de horas y de por qué y de por qué y de por qué y por qué así esto es un taller y tengo fotos de la mujer cosiendo de los planos entonces esto es muy bonito pienso porque es el flamenco donde nace hasta la parte del espectáculo que es cuando la gente ve el vestido opuesto quiero hacerte los pasos quiero hacerte los pasos de la guitarra que la tocan y quiero irme al taller y te hacen fotografías de la guitarra quiero irme al cajón irme al taller y tener fotografías de cajón o sea quiero hacer en el flamenco 100% lo que pueda entonces es un un paso más que en este bello mundo y mucho fotografía también y también empecé a fotografiar las escuelas flamencas en escuelas no he metido fotos que ha sido un fallo mío y tengo fotos también en escuelas flamencas en escuelas de alumnas de con la batalla de cola de con los mantones entonces quiero abarcar el mundo flamenco 100% todo que se compone de espectáculos camerinos de desastres de guitarras y también otro paso que quiero dar es empezar a meterme en las familias entre ellos hacernos como más con ellos como de forma como más privada con ellos y de estar en sus casas con sus hijos y como lo viven y hacerles fotografías pues un día en su casa de fiesta pues foto un día con sus hijos de bailando foto frente a mí en mi idea y siento si soy muy pesado o muy cansino pero es que es que flamenco me encanta me apasiona entonces mi objetivo es expandirlo por el mundo y la gente se enamora de él que vea que es así que 100% 100% bello y bonito en todas sus facetas entonces yo es ser ventana al mundo del flamenco en todas sus facetas en todo lo que puedo hacer acá que gustó pregunta cuando viene el libro el libro es que no joder eso suena muy grande eso eso todavía suena como muy importante y muy grande y no he pensado todavía en un libro no he pensado nada he hecho un album de fotos mío por cuenta propia pero un album pero con plan personal un album grande de fotos pero el libro suena como muy serio y lo veo como algo muy grande con mucho respeto y como diciendo ostras eso ya es muy serio bueno yo creo que debieras empezar a pensarlo sinceramente muchas gracias pero todavía lo veo como demasiado grande lo veo que está como demasiado grande y demasiado pronto entonces como que tiene un poquito ajor dejar más tiempo y hice más contenido como mucho más agresivo mucho más dramático bonito y si lo hago pues hacerlo bien bueno imagino que vendrá pero no sé todavía nada no sé todavía nada no no va a venir va a venir va a venir es como inevitable ese libro bueno por lo menos como lo veo yo yo soy un amante de los libros bueno se ve atrás tengo una biblioteca fotográfica grande y me gustan mucho los libros y lo veo tu libro realmente como decía Gustavo que ya lo había ya lo había dicho antes lo volvió a repetir entonces dije evidentemente quiere que le pregunte y no vamos a dejar de preguntárselo así que Martín bueno no para para mi modo de ver lo lo que más destaco que me parece súper importante en tu manera de ver y de sentir es la frescura me parece que esto es 90-10 no es el 90% del sentimiento 10% de lo otro me parece que que es notorio sobre todo en un arte como la fotografía que es un arte silencioso y estar hablando de ruido de música de tacos de tablas y todo lo demás y decirlo y que eso de alguna manera pueda transmitirse me parece glorioso la verdad increíble increíble entonces Javi querés agregar algo más Javier que buen parte ¿no? ¿quieres preguntar la gente preguntas o lo que tengas pensado? y fueron preguntando y yo fui metiendo ahí fui haciendo una síntesis de la pregunta y te fui preguntando durante la charla realmente fue la verdad que todos dicen un genio Javier dice felicitaciones felicitaciones Javier yo creo que sí creo que vos vas camino y vas camino y esto como sintetizaste el final donde te estás metiendo en cada una de las partes que componen ese mundo del flamenco vas a ser dentro de poco Javier Fernández el fotógrafo del flamenco ese es mi sueño es mi sueño pero pienso que es largo plazo pienso que si llegas pues ya los años y con el paso del tiempo es mi historia entonces yo pienso que esto acaba de empezar y tengo muchas ganas tengo mucha hambre de flamenco y siento que son como los primeros pasos de esto y tengo ganas de crecer hacerse mayor y cuando tenga 60 años es decir he hecho un montón de libros de exposiciones de cosas y dejar mi legado ahí del flamenco y la gente lo vea como en plan fotopedia que vea una fotopedia ahí del flamenco en todas sus facetas y decir he hecho fotos de todo lo posible bueno yo creo que ya está sos muy joven y tenés una gran carrera hecha y una gran carrera por recorrer o sea que digamos que estamos estás estás en pleno en pleno camino desarrollado y por desarrollar porque realmente tu camino tu trabajo es muy maduro y hay mucho todavía para seguir así que yo hablo como viejo viejo no viejo no con experiencia claro sí con experiencia como pelado digamos así que bueno te dejo te dejo cerrar les voy a les voy a ir abriendo el micrófono a todos para que para que puedan interactuar con vos sacarse las ganas de saludarte porque bueno nosotros los silenciamos para que no sea nos encantaría dejarle los micrófonos abiertos pero se se convierte en un caos y entonces ahora el que quiera puede ir abriendo su micrófono y saludamos perfecto genial no hay que esperar tanto Javier para el libro a los 60 años haces el segundo muchas gracias Javier muy interesante gracias a vosotros gracias a vosotros excelente felicitaciones muchísimas gracias gracias gracias